En una ceremonia virtual, el Jurado Nacional de Elecciones, a través de su canal institucional JNITV, otorgó un reconocimiento a 22 canales aliados que trabajan coordinadamente por la difusión de la cultura electoral en las diversas provincias del país. Esta labor que inicia desde 2020 por cada uno de los periodistas en provincias y que continúa en un contexto de elecciones, fue considerada pieza fundamental por el productor general de JNITV, Armando Ábalos, para la emisión de un voto consciente. Para saludar a todos, no solo son canales aliados, sino son amigos de diversas partes del Perú a quienes le debemos el poder haber crecido como canal y también los mensajes que el jurado trata de difundir educación electoral y contribuir a un voto pensado, reflexivo. Creo que es fundamental para nuestro país que tenemos una mala experiencia de malas autoridades. Elegir bien creo que es algo fundamental y es el propósito que nos envuelve a todos los periodistas que trabajamos en el canal del Jurado Nacional de Elecciones, contribuir con nuestro país con una buena información. Fueron reconocidos por su contribución a la democracia y cultura electoral la Agencia Peruana de Noticias Andina, Astros Televisión de Tacna, ATM Televisión de Abancay, Auténtica TV y Canal 12 de San Ramón. Bueno, para nosotros es muy grato este reconocimiento de la alianza informativa que realiza la Agencia Noticias Andina, el diario oficial del peruano con JNE TV. Estamos ya muchos meses trabajando de manera conjunta en lo que bien señaló Armando, en lo que es el ayudar a que se dé un voto reflexivo, un voto pensado, ayudar a lo que es la educación electoral en nuestro país. Así también los canales Conectados de Lima, los canales Educa TV y Vía TV de Tarapoto, Gaceto Cayalina TV, Media TV de Ayacucho, Mega TV Chimbote, Primera Televisión de Moquegua y Proyecta Televisión de Huacho. También saludar al JNE TV que abrieron las puertas justamente para todos los medios aliados que el día de hoy están recibiendo un reconocimiento. Y por cierto, Gaceta Ucayalina Televisión ya viene trabajando con el JNE TV hace aproximadamente más de dos años. Y bueno, ya estamos felices y contentos porque el día de hoy estamos recibiendo un reconocimiento que valora el esfuerzo, el trabajo no solo de nosotros sino también de la población que Ucayalina y toda la selva peruana quien siempre está presente viéndonos todos los días a través de nuestro portal de noticias. Los diferentes contenidos electorales de JNE TV también tienen alcance en Cusco mediante el canal QT Televisión y el canal TV Mundo, Real Televisión de Huánuco, RN Televisión de Yurimahuas, Estudio Televisión y TV Cosmos de Trujillo. Asimismo se reconoció la labor del programa infantil Talento Kids al canal TV Mundo de Arequipa y TV Norte de Chiclayo. Además de ellos, JNE TV otorgó un reconocimiento especial a nueve periodistas que a nivel nacional e internacional enviaron sus despachos con temas coyunturales y electorales. Para mí es una alegría poderlos apoyar aquí desde Brasil con los diferentes reportes para Perú. Así que cualquier cosa estamos a disposición. Felicidades a todo el equipo del Canal del Jurado Nacional de Elecciones por el lindo y maravilloso trabajo que están haciendo en Bien del País.